Si yo supiera El momento en el que tú vas a pasar Si conociera El lugar exacto en el que aterrizas Si yo pudiera No tenerte que inventar Y si existieras Cada una dejaría de buscar Mil maneras De mostrarte como suena la ciudad Y no te encuentro Puede que no seas de verdad Tan solo el tiempo Es el dueño de este viaje Que jamás me cruzaré Contigo Y ven, te contaré Cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel Como te imaginé Solo te dio mi almohada Y ven que ya no sé Cómo hacer que vuelva a suceder Que lo de pensarte sin bailar tu piel Ya no sirve de nada Si tú supieras Supieras Que tu nombre Lo ha escrito esta canción Si conociera Si conocieras Que te invento en blanco y negro y a color Si tú supieras Enseñarme por favor Cómo se espera Y ven, te contaré Y ven, te contaré Cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel Cómo te imaginé Solo te dio mi almohada Y ven que ya no sé Cómo hacer que vuelva a suceder Que lo de pensarte sin bailar tu piel Ya no sirve de nada Y ven, te contaré Cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel Cómo te imaginé Solo te dio mi almohada Y ven que ya no sé Cómo hacer que vuelva a suceder Que cuando te pienso sin bailar tu piel Me vuelvo viento Y me pierdo mi almohada Pero luego te encuentro a ti Es que ahora hacíamos coros Venga, tú empieza, venga Ya Tengo un poquito así Gracias por ver el video